El pasado fin de semana se disputó en Asturias el Campeonato de España de Paratuatlón, una cita en la que se dieron cita los mejores deportistas nacionales de esta modalidad, entre ellos el conejero Lionel Morales, que se llevó la victoria en una competición que dominó desde el principio. El recorrido consistía en 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta y 2 en 5 kilómetros de carrera a pie nuevamente, por el casco histórico de Avilés. Aunque en todo momento pensaba que iba en segunda posición, fue una carrera dentro de lo que cabe controlada. O sea, que casi 5 minutos al segundo. A mí no era nada factible el recorrido, porque corríamos en autoquines, después en el casco histórico hay como un empedrado muy liso, después el suelo como de casa, un suelo muy resbaladizo y claro, con la prótesis es complicado correr en esas circunstancias. Rompí la puntera en donde piso, una esquinita, salió limpita, porque metí la prótesis entre dos adoquines y sentí ¡clas! y después iba todo el rato corriendo y mirando al piso y veía la puntera del pie y algo que sobresalía. Claro, no me iba a parar en ese momento a mirarlo, pero después cuando llegué a meta miré y ya ni el trocito estaba, ya había arrancado el trozo entero. Es la primera gran cita del año para Lionel Morales y en pocas semanas cogerá la maleta para empezar a puntuar en las series mundiales de triatlón, con la mirada puesta en Tokio 2020. Ya ahora dejamos el duatlón y seguimos con el triatlón, que ahora en mayo en Tokio, en Yokohama. Empezamos Japón, Italia, Estonia, Campeonato de España de triatlón y Australia. El conejero ha vuelto a demostrar su capacidad de superación y los buenos resultados ratifican el trabajo y sacrificio diario de Lionel Morales.